...de la soga, viste, como un conito, es buena. Para, claro. ¿Para qué huele? Igual se avivó él y lo hizo largo, porque si no siempre toca acá, viste. Claro. Bueno, a ver, voy a necesitar, si me alineás, un toque de la quilla con el avión. La quilla un poco a la derecha. Eso. Un toque más, ahí, 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 perfecto. Bueno, vamos, ¿eh? Bueno. Fue un vuelo, querido. Gracias, Guido. Fue un vuelo, Fer. Gracias, Nico. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!